qué tal amigos quería recordaros a todo el mundo vale que ya tenéis en el canal vale desde ya hace tiempo vale pero quería hacer este vídeo desde hace tiempo pero no he encontrado un hueco para hacerlo hasta ahora quiero recordar a todos que tenéis por el canal el curso que realizamos en verano de 2000 pues no sé si fue 2021 ahora o 2022 seguro fue 2021 bueno el curso de seco integración de la autorealización a la felicidad que realizamos hace ya un tiempo como digo son ocho horas de clase ocho horas de clase ocho horas de curso que os va a encantar seguro que sí si os gusta la seco integración donde aprovecho para explicar un poco en ese curso no aprovecho para explicar un poco acerca de la vocación acerca de encontrar aquello que te gusta realmente cómo lograrlo no cuál es al final el camino que te conduce a la felicidad si quieres encontrar el camino a la felicidad ese curso te va a otorgar las herramientas que necesitas hablamos de palabras importantes como entusiasmo como autorealización como vocación como análisis y búsqueda de referencias verdad hablamos de un montón de cosas que seguro que si que si estás interesado en rehacer tu vida si estás interesado en encontrar un nuevo propósito en tu vida seguro que te va a ayudar es muy muy importante ese curso así que lo tenéis todos en el canal de youtube vale que sepáis que lo tenéis para comprar en hotmart pero ahora lo hemos implementado también en el canal de youtube sólo para miembros sólo para miembros del pase divino vale que es el pase más caro hay que tener en cuenta que el curso llevó son ocho horas de clase fue muy costoso de realizar tuvimos un gasto tremendo para realizarlo en el momento y ahora podéis acceder a él digamos de alquiler es decir mientras estéis abonados al pase divino ahí ya sabéis que en el pase divino tenéis un montón de cosas nuevas eso ya lo sabéis pero entre otras cosas lo que tenéis es este curso este curso de de psico integración de acuerdo así que si queréis hacer vuestra vida si queréis ayuda para vuestra vida desarrollo personal ayuda personal si queréis encontrar vuestro camino vuestro camino de felicidad y de autor y de autorrealización lo diré tenéis el curso ya disponible insisto para miembros del pase divino así que ahí lo dejo quería recordar esto así que nos vemos pronto amigos seguiremos con el canal ya lo sabéis seguimos trabajando para todos vosotros amigos adiós